El agua es un bien cada vez más escaso y además es insustituible. Tan insustituible que las guerras del siglo XXI en el mundo van a ser las guerras por el agua, de hecho ya hay algunas, como es el caso de la provincia sudanesa de Darfur. Aquí en España la verdad que conjugar agua y ecología es una de nuestras asignaturas pendientes. ¿Sabían que somos de los europeos que más agua consumimos y de los que tenemos el agua más barata? Quizá por eso nos hayamos vuelto, la verdad es que hagan ustedes el examen de conciencia, un poquito de rochones. ¿En qué gastamos el agua? Se lo contamos. Un campo de golf que solo consume agua de lluvia. Pronto se regará, pero solo las zonas alrededor del hoyo. La sequía y el abuso de agua gratis en los campos de golf pueden extender este modelo en el país europeo que más agua consume. La agricultura acapara 7 de cada 10 litros de agua en nuestro país. Ha mejorado en los últimos años porque el goteo ya aparece como el primer sistema de riego. Pero esa luz apenas destaca en un sector plagado de sombras como los regadíos no permitidos, los sistemas de riego con más de un siglo de antigüedad, la falta de control de pozos ilegales e incluso mafias que comercian con agua. Se ponen en cultivo especies vegetales que ni siquiera son propias de este país, como por ejemplo, se está cultivando maíz, una planta prácticamente tropical en lugares semidesérticos españoles. En las zonas de España donde menos recursos hay, hay mejores condiciones climáticas para llevar a cabo esos cultivos que tienen valor comercial. Las leyes y no el medio ambiente han obligado a mejorar el consumo de la industria. Papeleras y químicas encabezan el gasto de agua, aunque la factura que pagan de momento es tan baja que invertir para ahorrar no cuadra en la cuenta de resultados. Un derroche en el que destaca nuestra primera industria. Los turistas consumen el doble de agua que los españoles y la hostelería apenas apuesta todavía por aguas recicladas. Uno de los problemas es que no pagamos el verdadero precio del agua, básicamente los sectores agrícolas y también la industria. Aquí hay que decir que el precio del agua muchas veces o no se cobra, no tiene precio económico o el precio es absolutamente ridículo. Otra de las asignaturas pendientes, porque hoy cada español gasta 20 litros diarios más que hace 10 años. Faltan ayudas e información para invertir en sistemas que permiten ahorrar hasta la mitad de agua que consume un hogar. Y encima se pierde por el camino de las tuberías 25 de cada 100 litros transportados por lo menos. Un escenario de derroche, falta de control e información que da la nota a España en desarrollo sostenible. ¿Qué nota le ponemos a España en desarrollo sostenible y agua en esta relación? Pues absolutamente suspendida. Probablemente estemos en suspenso. Podríamos ponerle un 7 o un 7 y medio. Bueno, pues habrá que mejorar esa nota que nos ponen a España.